Estudios Pili, Pili nuestra querida nutricionista, Pilar Morales, enseguida lo vamos a estar entrevistando, pero antes... Sí, antes tenemos una nota con Luciano Togares, secretario de la Juventud Peronista, que nos va a hablar de las becas progresar que durante este mes están las inscripciones y bueno, él nos va a comentar lo que hay para hacer, a dónde se tienen que dirigir y seguramente los van a ayudar para inscribirse. ¿Estamos en contacto para hablar con Luciano? Estamos en contacto, no sé si nuestro operador ya... ¿Listo? Podemos arrancar. Hola, buenos días Luciano, ¿me escuchás? Hola, buenos días Claudia, buen día a toda la audiencia, sí, escucho bien. Un gusto realmente de que estés en nuestro primer programa, arrancando este ciclo 2023. Luciano Togares, secretario de la Juventud Peronista, y para hablarnos de un tema interesantísimo, porque es un tema que bueno, como tenemos tiempo y el tiempo vale, hay inscripciones, están las inscripciones de las becas progresar, así que qué mejor que él, Luciano Togares nos comente qué es lo que están haciendo y principalmente, ¿hasta cuándo tienen tiempo los chicos de inscribirse? Bien, las inscripciones son desde el 1 de marzo, que arrancaron, hasta el 31 de marzo, hasta el 31 de este mes. Bueno, la idea surge, es decir, bueno, todo el peronismo ribadaviense quizás está abocado a ayudar a los programas nacionales, a los y las ribadaviense, entonces bueno, como juventud peronista, nos parecía necesario llevar este plan progresar, a los jóvenes y las jóvenes del departamento, debido a dos necesidades, digamos. La primera es que los que se inscriben por primera vez, o quizás no, quizás los que ya se han inscrito antes, siempre se tienen alguna consulta, alguna duda, ¿no es cierto? Y la otra es la conectividad a internet, que quizás no todos tienen el acceso, entonces por eso nos parecía importante realizar esta campaña y estos operativos. Luciano, ¿cómo hacen los chicos para inscribirse entonces? Bien, para inscribirse, digo, en sus hogares, no en la campaña que estamos realizando nosotros, lo que tienen que hacer es entrar, para ir a Google, progresar, los va a ingresar a la página, luego tienen que apretar la primera opción que les sale, luego si van a la secundaria, tienen que poner inscripción obligatorio, o si van a nivel superior a un terciario o a una universidad, tienen que poner nivel superior. En caso de que estén haciendo enfermería, tienen que poner donde dice inscripción de enfermería, y en caso de que estén haciendo un curso de trabajo, tienen que poner donde sale la opción de progresar trabajo. Bueno, ahí los va a ingresar, si se han inscrito antes, deben tener un usuario y una contraseña, la cual deben ingresar, y entran, entran a la página para inscribirse, son tres pasos, bastante sencillos, que hay que completar, y si no, si nunca lo han cobrado antes y tienen que hacerlo por la primera vez, ponen crear usuario, y bueno, ahí les pide algunos datos, el nombre, el apellido, el número de Quill, un correo electrónico, y crean el usuario y la contraseña para ingresar, para inscribirse. Y en caso de que hayan olvidado el usuario y la contraseña, hay una opción que dice, olvidé mi contraseña, donde ponen el correo electrónico con el que hicieron la cuenta, y les va a pedir el número de Quill, y con eso se desestablecería la cuenta. ¿Luciano? Sí. Bueno, muchísimas gracias, estamos hablando entonces con Luciano Tobárez, nos está informando sobre las inscripciones de las becas Progresar, no me quiero despedir sin antes preguntarte el tema de los requisitos, por ejemplo, alguien que esté escuchando y diga, a ver, yo todavía no tengo idea, no me inscripto, ¿qué requisitos deben tener aquellos chicos que todavía no se inscriben en las becas Progresar? ¿Me lo puedes decir de forma sintética? Bien, los requisitos, digo, primero, digo, es estar cursando regularmente, en una institución educativa pública. El segundo requisito es que el grupo familiar no supere los tres saberes mínimos vitales y móvil al día de la fecha. Y el, digo, después de los requisitos de las edades, las edades para el nivel obligatorio, digamos, para el nivel secundario, va desde los 16 años a los 24 años, y se extiende hasta 30 si la persona tiene hijos menores de 18 años. Y al nivel superior, digo, terciario, universidades, es hasta 30 años de edad, y para las personas que estudian enfermería, es sin límite de edad, es para todas las edades. Esos serían los requisitos. Buenísimo. Luciano, última consulta. Ustedes desde la juventud peronista tienen puntos de inscripción en cada fecha. ¿Vos se los podrías informar a la audiencia? Sí, exactamente. Bueno, la semana pasada estuvimos día martes en la frente de la Escuela Tolosa, en la terminal, y en la tarde en la plaza departamental. Y, bueno, estuvimos el sábado en la central, y los próximos puntos para inscripción a progresar de esta semana serían mañana martes, 14, en la plaza 9 de julio, entre las calles Presidente Perón y el doctor Basilio Liberal, entre Wenselao Núñez y La Madre. Ese sería mañana. Lo que estamos haciendo es los días martes hacerlo en Ciudad de Rivadavia, y los días sábados para federalizar las inscripciones lo hacemos en los distritos. Por eso, el día sábado 18 vamos a estar en el barrio Florida, en la plaza que está sobre el carril Florida. Así es. Y el horario es de 18, 30, 20, 30 horas. El horario del día martes 14 va a ser de, en la plaza 9 de julio, va a ser de 18, 30 a 20. Y el día sábado, en el barrio Florida, es de 18, 30 a 20, 30. Buenísimo, Luciano. Estaríamos con eso de mi parte, Claudia. Luciano, recordanos la fecha. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse? Bien. Importantísima la fecha. Las inscripciones arrancaron el 1 de marzo y terminan el 31 de este mes. Ok. Decime, ¿y en cuanto a la documentación a presentar? Bien, lo que se pide es... Como para que vayan viendo, a ver, que no se les pase la fecha, digamos. Claro. Lo que se pide para ingresar a la página es como decía hace rato, el usuario con el que han creado la cuenta y la contraseña, y ahí los va a ingresar. Y lo que le va a pedir primero son datos personales de la persona, luego le va a hacer una pequeña encuesta, y después los datos académicos. O sea, si van a los operativos que realizamos nosotros, lo único que deberían llevar son el usuario y la contraseña, si ya lo han cobrado, o el correo electrónico con el que lo han hecho, y si no, solamente ir con el DNI un correo electrónico. Ok. Buenísimo. Recién lo dijiste, ahora lo volviste a recalcar, así que buenísimo, porque bueno, la audiencia se va renovando. Así que siempre es lindo estar, digamos, con estos detalles que por ahí parecen superfluos o muy simples, pero a la hora de querer formar parte, por ejemplo, de las becas, poder acceder a las becas, es importante este tipo de información. No sé si querés agregar algo más, Leila. No, nada más. Yo creo que la información está completa. Luciano, muchas gracias por darnos esta información, y bueno, seguramente seguiremos en contacto. De nada, muchas gracias a ustedes por el espacio, así que bueno, ahí invito a los y las jóvenes del departamento que se acerquen a los puntos donde vamos a estar inscribiendo. Ok. Muchísimas gracias, Luciano. Hasta luego. De nada, gracias a ustedes. Chau, chau. Estábamos dialogando entonces con Luciano Továrez, el secretario de la Juventud Peronista, sobre el tema puntual inscripción a las becas Progresar.